El escobazo. En este desafío se cubre un vaso medio lleno de agua con una cartera. Luego sobre este se coloca un rollo de papel higiénico verticalmente en el centro con un huevo crudo encima. Utilizando la escoba, el participante deberá golpear la cartera sacándola de su lugar mientras el huevo cae libremente dentro del vaso. Esto debe repetirse 12 veces sin más de 3 intentos fallidos. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar eliminado. ¡Minuto para ganar! El juego comienza en 3, 2, 1. Esta es la táctica, está en calcular bien. Bien, primer huevo dentro del vaso. Tiene que hacer volar el plato. Perfecto, 2, 3, 4. ¡Qué impresionante la brasilera! ¡5! Vuela el plato, vuela el cartón del papel higiénico y logra que el huevo caiga directo dentro del vaso. Impresionante. Ahí se rompió uno. Pero vamos, que falta uno solo. ¡Bien, vamos! ¡Qué bato no!